Música Jesús está pasando para ti Jesús está pasando para ti Y cuando pasa todo se transforma Se va a la tristeza y a la alegría Y cuando pasa todo se transforma Se va a la alegría para ti, para mí Jesús está pasando para ti Jesús está pasando para ti Y cuando pasa todo se transforma Se va a la tristeza y a la alegría Y cuando pasa todo se transforma Se va a la alegría para ti, para mí Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Enmigo a tu poder, enmigo a tu poder, enmigo a tu poder Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Señor Que le amamos por él, que le amamos por él, que le amamos por él, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Amén, dame la fe, amén, dame la fe, amén, dame la fe, Señor El pueblo está atento, el pueblo está fallando en mí El pueblo está atento, el pueblo está atento, el pueblo está fallando en mí Nada menos, Dios está fallando en mí